¿Cuántos años tienes? No lo sé, solo sé que soy muy joven. ¿Cómo que no lo sabes? Me escapé el día en que nací. ¿Y por qué te escapaste? Escuché a mis padres hablando de lo que iba a ser yo cuando fuera mayor. ¡Y yo no quiero ser mayor jamás! ¡Quiero ser siempre un niño y divertirme! Así que me escapé a los jardines de Kensington y viví mucho, mucho tiempo entrelazadas. ¡Entonces sí que existen! ¡Claro que existen! Nacieron al romperse en pedazos la risa del primer bebé. Verás cuando se lo diga John. ¿Quién es John? Uno de mis hermanos. El más pequeño es Michael. Te caerían bien. Si no creen en las hadas, no. Michael sí que cree. Pero John piensa que los cuentos son una tontería y que las hadas no... ¡Adiós! ¿Qué pasó? ¡Has perdido el juicio! ¿Qué? ¡Has estado a punto de matar a uno! ¡Yo! Cada vez que alguien dice... ¡No creo en las hadas! ¡Nada cae muerta! ¿En serio? Todos los adultos deberían saber. ¡Ya lo saben! Pero no les importa. Los adultos siempre lo arruinan todo. ¡Campanillas, por favor! ¡Claro que no me he olvidado de ti! ¡Oh, no! ¡Pues cada vez lo siento! Se ha enfadado. Lógico. Yo también lo estaría. Nada, ya se le he pasada. ¿Y tú dónde vives? Bajo los árboles. Con los niños perdidos. ¿Con quiénes? Son los niños que se caen de sus cochecitos cuando nadie los está mirando. Si al cabo de siete días nadie los reclama, se los envía al país de nunca jamás. ¡Yo soy su capitán! Pero tendrás que contarnos un cuento diferente cada noche. ¡Todo hecho! Ahora, si quieres, sí que puedes darme un beso. Vaya, no sabía que iba a tener que devolvértelo. ¡Joy Michael! ¡Despertad! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No, no vamos al colegio. ¡Nunca jamás! ¿Qué estás diciendo? ¡Que ha venido Peter Pan! ¡Y que nos va a enseñar a volar! ¡Peter Pan! ¡Has perdido la cabeza! ¡Rápido! ¡Que me ha venido Ana! ¡Pero seguimos volar! ¡Volar! ¿Qué estáis diciendo? ¡Eso es imposible! ¡Peter! ¡Haz que mi hermano se calle! ¡Por favor! ¡Tatán! ¡Ahora sí que me creen! Esta tarde tenemos el ensayo general y estaba acordándome de esas primeras conversaciones con la joven allá por 2020 cuando empezó esta colaboración que dio un primer bello fruto que fue Eneida, Playlist para un continente a la deriva, que se estrenó en 2021. Y como sabéis fue un gran éxito que volvió en 2022 y que ya fue una primera producción muy especial en la que esta compañía que tiene este recorrido en teatro se aventuraba a explorar el circo con magnífico y épico resultado. Y esta vez, pues gracias al texto de Nando volamos a otro lugar también fundamental para nuestra cultura, iba a decir infantil, pero bueno, creo que Peter Pan entra en nuestros sueños desde niños y ya nunca nos abandona. Y bueno, ha sido muy bello también ver cómo la compañía ha dado un paso más en esa exploración del circo. Para mí es una consolidación también, ya habéis visto cómo trabajaban, con qué finura han hilado circo y teatro. Y también ver a estos artistas madrileños, pero no solo, jóvenes, teniendo la experiencia de trabajar con una compañía que no es tan fácil en Madrid como ciudad, verte de repente en la sede de una compañía con un equipo propio de diseñadores, de técnicos, de artistas vinculados, dedicado durante meses a construir una producción como esta. Así que, bueno, pues creo que podemos decir que hemos cumplido esos objetivos que imaginábamos en aquella conversación de 2020, que fue la semana del confinamiento. O sea, creo que fue la última reunión que tuvimos antes de que empezara esta etapa de la que estamos saliendo, afortunadamente. Y os dejo con José Luis y Nando, que nos van a contar cómo ha sido todo este viaje a Nunca Jamás. Bueno, pues nada, buenas tardes. Soy José Luis Arellano, el director de este viaje, este viaje precioso que, como dice María, se inició en esta coproducción tan bonita entre la joven y Circo Price y el Ayuntamiento de Madrid. Y que para nosotros, digo para nosotros porque un poco para los tres y también personalmente para Nando, y para mí fue un sueño siempre, volar a Nunca Jamás. Un sueño del que yo ahora no quiero, o no querría irme. Ahora lo estoy sufriendo un poco, ahora que tengo que abandonar Nunca Jamás y dejárselo a ellos. Lo estoy sufriendo un poco porque realmente ha sido muy vital estar trabajando a todos los niveles. A nivel literario, evidentemente, como también decía María, es un sueño infantil que nos acompaña hasta la edad adulta y yo viendo la función estos últimos días, sufría la aventura, pero también sufría el dolor que produce el perder cosas o el perder territorios o creer que hemos perdido territorios, pero también el ánimo de poder encontrarnos esos territorios infantiles, que gracias a la participación de un equipo brutal, y esto es lo único que quiero decir, es lo importante que son estas colaboraciones, porque para nosotros o para mí está siendo, creo que para todos, súper importante el unir o el entender estos dos mundos. ¡Es que nunca te vas a cansar de perseguirme! La tripulación estaba inquieta, capitán. ¡Esta vez ha tardado más que de costumbre! He tenido que seguirlo de cerca, y ya no tardará mucho en llegar. Esta vez, además, trae compañía. Teníamos que le hubiera sucedido algo. ¡Incluso llegué a pensar que ese maldito cocod... No lo nombres, Smith. Por supuesto, capitán. Al cocodrilo no se le nombra. ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡No se atreverá a hacerle daño, capitán! Ya me lo hizo, Smith. Por culpa de ese ridículo fauno. ¿No fue Peter Pan quien se lo cortó? ¿Y tú quién te crees que es esa rata inmunda de Peter Pan? Un fauno ridículo, un gnomo aberrante, un elfo absurdo. Uno de esos seres que sólo puede concebir una mente enferma. Y que hacen que dudemos de que la realidad es tal y como es. ¡Que no es Smith! ¡Lo demás no es sueño! Lo demás es engaño.